La décima competencia del programa, la Triniburg Stakes, la Triniburg Handicap, 2017, para caballos de tres y más años de edad. Triniburg Handicap, así es, distancia a 1.400 metros en tierra, atención, el juez atento, arrancan los competidores, la largada es bastante pareja con la excepción de Will Mongolia, tiene problemas y se ha quedado en el último lugar, viene rápidamente Richard DeGrieg a tomar la punta, Ranger in Paradise viene a buscarlo, igualmente lo hace el número 5, French Quarter, al cuarto trata de meterse Dream Saturday con el 4, Harry He, dejando a Will Mongolia en los últimos lugares con Indian White y en el último, Very Very Stella, está en punta, Richard DeGrieg hoy corriendo adelante, trae cuerpo y medio sobre French Quarter que viene a buscarlo por fuera, Harry He está en el tercero, Ranger in Paradise corre cuarto, al quinto viene moviéndose Dream Saturday, más atrás Indian White con Will Mongolia y Very Very Stella, continúa en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, trata de despegarse Richard DeGrieg con un cuerpo, pero French Quarter viene a buscarlo, Harry He corre desde el tercero, tratan de mejorar, Ranger in Paradise, igualmente lo hace Dream Saturday, los demás parecen no contar, aunque Very Very Stella viene duro, 45-2, ahora trata de despegar Richard DeGrieg cuando vienen al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Tripad, en la Trinidad Handicap 2017, Richard DeGrieg con Jaramillo, se ha despegado con 4 y 5 cuerpos y no puede perder, hoy les gana de punta a punta Richard DeGrieg, dictando cátedra, misal Jaramillo, galopando, ganó Richard DeGrieg, segundo el 1, Indian White, tercero Dream Saturday, cuarto French Quarter, 81 exacto el tiempo para los 1.400 metros. Gracias por ver el video.